Yo pienso que la creación de riqueza tiene que ver con la innovación es ver qué están haciendo los demás siempre es importante tener un contacto con tu industria con tu entorno y estar atento a las vivas a las oportunidades para hacer las cosas mejor por ejemplo por muchos años hubo sistemas de cable en méxico para llevar la señal de televisión a las casas y luego se les puso como una visión como una innovación la capacidad de meter internet que bien pero viendo eso bien si ponemos en lugar de esos cables de cobre ponemos una fibra óptica pues qué crees entonces la velocidad de internet va a ser infinitamente mayor y qué crees la calidad de la televisión va a ser infinitamente mayor y by the way te regalan la telefonía entonces esa es una innovación se requiere una idea innovadora que después tiene que poner en práctica pero entonces también otros ven esto otros competidores y si yo también entonces empiezan con la misma idea pero a darle mejor precio más condiciones y entonces entras en un círculo virtuoso donde la oferta que tienen los consumidores siempre es mejor 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 y más barata y más barata y más barata y eso es lo que ha hecho al mundo moderno al mundo occidental tan próspero porque se genera la riqueza por la innovación tiene que haber ideas creativas disruptivas por la disrupción que genera entonces un efecto de copia y por una cosa muy importante la destrucción creativa es importante que haya destrucción porque se crea otra cosa mejor encima